Como todos los años, durante enero se hace el receso para que los chicos también tengan su descanso y comienza el 1 de febrero, o sea, mañana viernes comenzaría el cobro normal en todo el radio que está hasta el día de la fecha. Así que, bueno, mañana a las 8 de la mañana comienza el sistema nuevamente. La ordenanza estipula que es de 8 de la mañana a 12.30 y por la tarde es de 16 horas a 20.30. Ese es el horario fijado para el estacionamiento. ¿El valor de las oblegas? Sigue el valor que tenían el año pasado, 20 pesos la hora y 10 pesos la media hora. Eso no ha cambiado. Jorge, ¿qué cantidad de operadores van a estar en la calle a partir de mañana? Y retoman todos los que estaban el año pasado, son aproximadamente 140 por cada turno, o sea, 280 en total, entre supervisores, operadores y las diferentes funciones que se cumplen. ¿Hay posibilidades de que este año se amplíe un poco más? Sí, sí, sí. Está estipulado, está hablado, está planteado, está informado. Falta tomar la decisión y ver qué cuadras. Porque como lo he explicado anteriores veces, el radio original ya estipula un radio mayor que el que actualmente se cobra y a medida que se va haciendo necesario, se va ampliando. Por ahora no está definido, pero en cualquier momento seguramente se informará. De todas maneras, también es bueno aclarar que se le da un tiempo prudencial a los vecinos para que se acostumbren. Se informa generalmente con 15 días o un mes de anticipación.